Disfruta el resumen de las carreras de Zaratoga en español presentado por NairaBets.com Primera carrera del programa Made in Special Weight Rational Theory está entrando adelante en la recta final, sin embargo Breelan viene a buscarla por fuera, más abierta atropella a la favorita Claire Sean, pero es Breelan la que ha pasado claramente al primer puesto. Claire Sean atropella con fuerza por fuera, Claire Sean contra Breelan, domina Breelan, con Tyler Gafalione les va a ganar la primera del programa. Ganó Breelan, Claire Sean arriba en la segunda posición, Tyler Gafalione se lleva la primera del día. Segunda carrera Made in Special Weight Entran en terrenos de la recta final, ha pasado claramente Miss Hebrides con Julien Leparut. Destaco Lady desde el segundo, busca hacia afuera y trata de venir contra la puntera. Domina Miss Hebrides con Julien Leparut, tomó ventaja al frente de dos, tres cuerpos. Destaco Lady desde el segundo, no puede hacer más. Miss Hebrides les gana la segunda en Zaratoga por cuerpo de diferencia. Destaco Lady en el segundo, Gerber. Arriba en la tercera posición, el francés Julien Leparut se lleva la victoria en la segunda carrera del programa. Tercera carrera, Evan Schickman State. Se complica la prueba en el Evan Schickman a la entrada de la recta final. Hasta tres con oportunidad de la victoria. Domina Maker Candy, insiste Cherif Bianco y atropella por fuera a Sissio Velo. Y viene atropellando con mucha fuerza pegado al real Van Frenzy. Domina claramente a Maker Candy. Van Frenzy es su enemigo. Insiste por fuera a Sissio Velo, pero es el de Rudy Rodríguez. Van Frenzy con Flavien Pratt. Que se lleva el Evan Schickman State. Bank Frenzy sorprendiendo en la tercera carrera con el francés. Flavien Pratt. Cuarta carrera, claiming por $40,000. Entran en la recta final. Raging por dentro. Inflation Nation por fuera. Estos dos continúan en la lucha por la victoria. Atropella desde el fondo. To Me Too Socks. Domina Raging. Insiste Inflation Nation. Esta pelea puede favorecer a To Me Too Socks. Que viene por fuera. To Me Too Socks. Con ira a Ortiz Jr. a dos cuerpos. A un cuerpo de viaje a llevarse la victoria. To Me Too Socks. Raging en el segundo. Forward Mood en el tercero. Inflation Nation arriba en el cuarto. Quinta carrera, claiming por $50,000. Entran en la recta final. Didinger al frente. Presiona Nelson Avenue por fuera. Vienen parejando. Nelson Avenue ha pasado al primer puesto. Didinger queda en el segundo. Atropella con fuerza. Flokis Fly por la parte exterior de la pista. Domina Nelson Avenue. Medio cuerpo al frente. Flokis Fly es su enemigo por la parte exterior. Y vuelve Didinger por dentro. Pero Nelson Avenue está crecido. Y se lleva la victoria por un cuerpo de diferencia. Flokis Fly arriba en el segundo. El tercero es para Didinger. Sexta carrera, Maiden Claiming por $40,000. Entran en la recta final. Spirit of Esther. Está dominando. Con ira a Tortiz Jr. Intenta llevarse la victoria. Su enemigo es Corey Feliz que atropella por fuera. Y más abierto viene burlando a Luke Redemption. Luke Redemption contra Spirit of Esther. Y Corey Feliz continúa en la lucha. Domina Spirit of Esther. Corey Feliz y Luke Redemption vienen acortando la lucha. Vamos a distanciar. Vamos para un gran final. Spirit of Esther. Se llevó la victoria. Sobre Luke Redemption. Que arriba en la segunda posición. La máquina irá a Tortiz Jr. Lo hizo de nuevo. Séptima carrera, Bolton Landing State. Entran en la recta final. Big Eda la está dominando. Pero Kinchicat atropella por fuera en el Bolton Landing. Kinchicat con Tyler Gafalione. Ha pasado de un viaje y con gran aceleración. Toma ventaja al frente de dos, tres cuerpos. Y con Amama con Junior Alvarado atropella para el segundo. Les ganó por tres cuerpos de diferencia. Kinchicat del Bolton Landing State. Octava carrera. Maiden Claiming por $30,000. Entran en la recta final. Baron Bones. Por fuera ha pasado al primer puesto. Waffle corre en el segundo. En el tercero trata de atropellar al Bedo. Pero es claramente Baron Bones. Con la máquina de Puerto Rico. Irán Ortiz Jr. Que no puede perder. Tis de Prince. Atropella con fuerzas. Pero para el segundo. Les ganó fácilmente. Baron Bones. Una victoria con la máquina. Irán Ortiz Jr. Que está inspirado el día de. Novena carrera. Claiming por $14,000. Entran en la recta final. Sin full dance. El Thank You Young. Pelean por la victoria. Super Chief. De viaje con Ramón Vásquez. Ha pasado al primer puesto. Thank You Young. Quedó en el segundo. Super Chief. Va solo hacia la victoria. Con el de Puerto Rico. Ramón Vásquez. Magianera. Viene volando por fuera. Al final domina Super Chief. Magianera. No lo alcanzó. Super Chief. Parecía que iba a ganar fácil. Sin embargo al final. Magianera. Décima carrera a Lavas. Entran en la recta final. Amazing Dory. Está dominando. Presiona por fuera. Tosco Nova Beauty. Viene volando. Better Humor Me. Junto a JCPlay. Domina claramente. Better Humor Me. Por fuera. Vuela Foxy Cara. Foxy Cara. Contra Better Humor Me. Foxy Cara. Con Eric Cancel. El de Puerto Rico. Se lleva la victoria. Sobre Better Humor Me. Que era el besped de Hablan los Caballos. Y arriba en la segunda posición. Foxy Cara. Sorprendiendo con el nene Eric Cancel. El muchacho de Puerto Rico. Consigue la victoria. En la décima carrera en Saratoga. Un décima carrera. Última en el orden. Claiming por 32.000 dólares. Entran en la recta final. Rocco Strong. Está dominando. Sepuela por dentro. Lambiscuit. Hace lo propio por la parte interna. Skylander. Y por fuera. Coloquy. Estos tres pasan a decidir la competencia. Coloquy por fuera. Por dentro. Skylander. Entre los dos. Rocco Strong. Vamos para un final dramático. Domina por fuera. Coloquy. Vuelve Rocco Strong por dentro. Coloquy. Con Junior Alvarado. Se llevó la victoria en la última del programa. Rocco Strong. Tiene que conformarse con la segunda posición. El de Venezuela. Junior Alvarado. Logra llevarse la victoria. Por mínima diferencia. El de Venezuela. La victoria. Tiene que conformarse con la segunda posición. Y la victoria. La victoria. Gracias.